Vamos a ver ahora un tema bastante interesante Y es que, joder, esto lo hemos comentado de hecho un montón de veces Pero nadie dice nada, eh, tío Lo hemos comentado un montón de veces y nadie dice nada, eh A Lesbi ha estado hablando hoy sobre Kik, sobre el tema Kik Y alguien le ha dicho en el chat que a Murat parece ser que estaba negociando con Kik Y que puede que esté interesante A ver, a Murat seguramente va a ser una de las personas que se va a ir para allá, ¿vale? Además ya le ha dicho, por lo visto ella ya le ha dicho que tiene pensamientos Y que está negociando de irse para allá ¿Por qué? Porque, pues porque es muy sencillo Eh, su contenido pega allí, encaja Y va a cobrar mucho más que aquí Entonces, a Murat al final lo que está haciendo es farmear pasta Si ella cobra Tía, pero ¿cuánto puede cobrar a Murat en Twitch? ¿Cuánto puede cobrar a Murat en Twitch? Hola Javi, otro mes por aquí, se te quiere mucho Un beso, muchas gracias Phoebe, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Bueno, la movida, que en referencia al tema, pues a Lesbi de repente ha dicho Oye, ¿y qué pasó con esta chica? ¿No se suponía que esta chica estaba haciendo este contenido porque la estaban coaccionando? No se suponía ¿Qué pasa? Ahora ¿Ahora por qué sigue haciendo el mismo contenido? Lo mismo que hemos dicho todos, ¿no? Y nadie dice nada Nadie va a decir nada, Lesbi Nadie va a decir nada, no te preocupes ¿En qué consiste realmente esta alternativa a Twitch? ¿Qué condiciones ofrece esta plataforma para hacer que creadores de contenido como a Murat Se planteen mudarse? La verdad, chicos No sé qué es lo que le podría interesar a Murat Pero a Murat y a todos O sea, que si ustedes os dais cuenta Que todos Si ustedes os dais cuenta Que todos Que todos Están con el rollo De irse Es por lo mismo Ay, es que estoy agobiándome mucho Es que... No, 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 no Están todos con el mismo rollo Porque Están tanteando el terreno Yo creo que más de uno Está ya charlando con Kik Y yo creo que algunos Voy a ir más allá Yo creo que algunos Estarán Ellos escribiendo la Kik Para ver qué le ofrecen No se me ocurre No se me ocurre Saber qué es lo que a Murat Pero bueno A Murat, por cierto Por cierto Alguien Os habéis olvidado, ¿no? A Murat La que lo... ¿Se puede hablar de esto? Sin que me llaméis de todo ¿Está permitido? Sí, sí A Lesby Permitidísimo Es que yo creo que... Perdóname Yo creo que he tenido un sueño Una pesadilla hace unos meses He tenido una pesadilla hace unos meses Pero yo recuerdo como que Como que esta tía salió llorando, ¿no? Sí, sí Es que tampoco me enteré mucho de la movida Sinceramente O sea, no estuve muy pendiente Pero a mí me suena como que Como que a Murat Salió llorando Diciendo que la habían obligado O algo así A hacer todo lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Lo solucionó? ¿O qué pasó? Sí Ella estaba haciendo todo este contenido erótico Porque la estaban coaccionando Su marido, el maltratador Oye, pero lo que yo al final Yo, desde el primer momento Yo pillé que era una mentira O sea, de hecho Podéis ver mis vídeos En el canal principal sobre el tema Y desde el primer momento lo dije Desde el primer momento lo dije Lo que no entiendo ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo? ¿Manchar la imagen del tío? ¿Cuál fue? Ahí es donde se me escapa Lo solucionó Y volvió a hacer exactamente lo mismo Y nadie va a decir nada Y la peña que la defendía No tiene Nada, nada, nada No van a decir nada De que una mujer es una mentirosa Las denuncias falsas Solo son el 0,0001 Me voy a callar No tiene Mira, yo os pongo aquí Como los libros estos de rellenar Yo os pongo aquí una línea Y la rellenáis con el nombre Que os salga de la polla ¿No tiene un tuit que poner nuevo? A ver Vamos a hacer ese juego Vamos a hacer algo aquí En ese juego ¿Vale? ¿A quién pondríais usted En esa línea? ¿Quién creéis que Tal ¿Cómo que no pone un tuit? Ahora que se sabe Nadie va a hablar de esto, tío Nadie va a hablar de esta mierda Nadie, ¿eh? Y la metieron en los Juegos del Calamar Y la metieron en el En la velada Que está en la velada Y yo Juan la protegió Abby Muy basado, ¿eh? Muy basado Que tal es bien este directo ¿No os parece top 3 cosas más graves Que habéis visto? Bueno, las he visto más graves He visto mentirosas más graves que esa O sea, monta un pifo, tío Porque esa todavía No la ha arruinado la carrera a nadie Ni ha ido O sea, porque al final Tampoco nadie se queda con la identidad O sea, me suena Que vimos la foto, ¿no? Del marido, ¿no? Pero al final Nadie se queda con la identidad de ese tío Ni nada por el estilo Increíble Pero ¿qué le pasa? Que lo mismo la chica Lo mismo la chica lo sigue pasando mal O lo que sea Pero es que ha sido como en plan Se montó un lío increíble Durante dos días Y de repente en plan de No, no, sigue haciendo lo mismo En plan de ¿Pero cómo que sigue haciendo lo mismo? Pero si dijo públicamente Que esto lo estaba haciendo Coaccionada Pues ya está Tranquilame Y encima fíjate tú, tío Que es una cosa mundial O sea, que esto no es decir Que ella sea Una persona Que no sea viral No, 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 no Es que es una tía viral Pero en todo el mundo O sea, que nadie ha vuelto A decir nada del tema Y estamos hablando de una tía Viral Pero viral en todo el planeta Viral en todo el planeta Y ya está Y no pasa nada Y ya está Y no pasa nada Nadie dice nada En plan ¿No hay nadie que le ayude a alguien? ¿Era mentira? No sé No sé Es que el caso es que Seguramente ni se haya investigado Porque la gente tiene miedo A abrir la puta boca Y esto es así Y lo sabéis Me suda la polla Que vayáis de O sea, no me jodas Me jodas O sea, vamos Por eso, pues mírame Cómo tengo que ir sorteando No hay más Era mentira Pero y salió público Que era mentira Y combate ahora En la velada En plan Sí, sí Pues es que va a combate Goku A Lesslie ¿Qué más te da? ¿Qué más da, Murán? Si va a Goku Y el demente Va a las series también Pero si es que es así Pero si es que es así El problema era la coacción Apasionada a hacer este contenido Y me puso la gente Ya Pero no es lo mismo Eres tonto Ahora lo hace porque quiere Vale, pero entonces El argumento de Todo esto lo hago Porque me obliga Es que no lo sé No me enteré tampoco ¿Qué es lo que pasó? Que nada, que nada Que estás flipando Y digo Chavales Me están afeitando todos los días Por poner un ejemplo de mierda Me están afeitando todos los días No aguanto más No aguanto más Por favor Quiero que me dejen De obligarme a afeitarme Lo arreglo Lo arreglo Y luego Me vuelven a Y luego me sigo afeitando yo Pues la gente es normal Que diga Oye, pero no se suponía Que te coaccionaban Para afeitarte Porque de repente Sigues afeitándote Porque ahora lo hago Porque quiero Es brutal, eh Es brutal, eh No lo entiendo ¿Sabes? Es brutal No lo sé Son brutales, tío Y ella decía Que seguía haciendo eso Porque tenía trabajadores Que dependían de ella Lo que entendía Es que la obligaba A hacer cosas que no quería Y no la dejaba hacer cosas Que ella quería Como por ejemplo Yo solo sé Como que cayó en el olvido ¿Me entiendes? ¿No tendrías que averiguar Las cosas antes de opinar? Mira, mira, mira La gente comiéndoselo La gente comiéndoselo A ver Lo único que he dicho Es que no se ha vuelto A hablar del tema Estamos locos Ni siquiera Ni siquiera he opinado realmente Qué asco, tío Puedo ver hace un año eso ya Pero que qué ha pasado Yo estoy preguntando Que qué pasó Que qué ocurrió Que por qué esto era Era el tema Durante dos días Y de repente No se ha vuelto a hablar Nunca más ¿Puedo preguntar? En plan, ¿puedo Puedo intentar Indagar sobre las cosas? ¿O tengo que comprar Vuestro puto argumento Hasta el infinito? O sea, ¿puedo hacer algo más En la vida Que no sea decir Puedo cuestionarme Pero que no Te van a funar por la cara Pero es que me funen Que no tengo una opinión Que no sé qué pasó Que os lo estoy preguntando Yo solo me pregunto ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué esta tía Hace un año Estaba súper coaccionada Y pobre ella Y ahora de repente Está súper bien Pero sigue haciendo lo mismo ¿O ha cambiado? No lo sé Tampoco soy suscriptor suyo Fue un mental breakdown Pero la gente Con un mental breakdown Se corta el pelo O se lo tiñe No monta un puto pifostio En internet De la putísima hostia ¿Me entiendes lo que te digo? Colegas ¿Sabes? No sé Pero bueno Perdón 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 Yo solo quería averiguar Qué coño había pasado Porque ha salido aquí En el puto nombre En lo de Kik Solo quería preguntar Me parece muy bien Si está ella muy contenta Muy alegre Pues a tope con Amuranz Ojalá todos los streamers Sean como Amuranz Es un ejemplo Para todos nosotros Pido perdón En fin Lo que decía Que Amuranz Se plantea mudarse Así que todos detrás A que os ponga el puto nombre En una pizarra Pues sí Amuranz planea mudarse A Kik A Kik La salsería Soy muy tierno 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 ¿Tú sabes de ellos? Yo 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 Yo